Por medio de su cuenta de Twitter, alias Timochenko, máximo líder de las FARC, se refirió al Congreso de la República y a los temas relacionados con el Acuerdo de Paz firmado con el Gobierno Nacional. Rodrigo Londoño aseguró que el Congreso no debería tomar pausas a la hora de estudiar los acuerdos y las leyes que permiten su implementación. Agregó que la ley de amnistía, que se debate en el Parlamento, no debe sufrir modificaciones. El pasado 25 de diciembre, varios policías agredieron a un hombre que se encontraba en silla de ruedas. Los hechos ocurrieron, según un video de seguridad, alrededor de las 3 de la mañana. La familia denunció que también fueron víctimas de abuso de autoridad por parte de un grupo de policías que ingresaron, al parecer, sin orden judicial a una vivienda en el barrio El Triunfo, en la localidad de Kennedy. Luego de que medios nacionales dieran a conocer que la familia Uribe Noguera pondría en venta el apartamento 603 del edificio EQ64. La Fiscalía anunció que no pondrá ningún tipo de impedimento para que el negocio se realice. El pasado 7 de diciembre, el fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que en las propiedades en las que se llevó a cabo el crimen de la pequeña Juliana, a manos de Rafael Uribe Noguera, deberían ser decomisados para indemnizar a los padres de la niña. El presidente Nicolás Maduro, que completa tres años en el poder, afirmó este lunes desde Caracas, que en Cúcuta, capital de Norte de Santander, lo quieren por haberle dado en la madre a las mafias de esa ciudad y de Maicao, que traficaban con el billete de 100 bolívares en la frontera. Por ese motivo, decidió su salida de circulación. El presidente venezolano asegura que, de lanzarse en elecciones, ganaría la alcaldía de esa ciudad.